Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Cómo estáis? Bueno, antes de hablarles del Barça, me gustaría felicitarles y darles las gracias por ser tan amables y estar ahí. Desde el año pasado, desde abril, dentro de poco cumpliremos un año, hemos conseguido ya que nuestros vídeos se hayan visto más de tres millones de veces. Tres millones, más de tres millones de veces. Desde aquí el agradecimiento y las gracias a todas y a todos ustedes. Entonces, intentamos contarles la verdad, aunque eso a veces provoque gente que tengas que escuchar, tengas que leer gente que esté en contra o que no esté de acuerdo y cosas de estas. Solo digo que el tiempo va poniendo las cosas en el lugar y en el sitio correspondiente. Me decían el otro día si iba a decir algo de la entrevista de La Porta que concedió a Barça Televisión, una entrevista muy cómoda, por cierto, para el presidente, que cumplió hace escasas horas un año de mandato. Una hora y veinte minutos de entrevista contando un relato que muchos comienzan a no creerse. De entrada, decirles que Jaume Giró, que hoy está en la Generalitat, es el conseller de Economía, el mismo día que ganaba las elecciones se marchaba al Barcelona. Y no sabía en esos momentos, les aseguro que no sabía, les aseguro porque me lo han confirmado fuentes muy cercanas al propio Giró, no sabía nada de la consellería en su momento. En ese momento no sabía nada. Se marchó por no estar de acuerdo con Joan La Porta. Y hace escasas semanas, Ferran Reverter se marchaba porque La Porta hacía o hace lo que quiere y no seguía los parámetros de esta persona. Dos pesos específicos, dos pesos importantes, dos grandes profesionales, que se marchan. Y ahora el Barça lo comanda el señor La Porta, sigue metiendo amigos por todas partes dentro del club y así piensa que a lo mejor el club va a funcionar mejor. Y no se trata de meter mucho, que yo digo que si es mucho y poco consistente, vamos mal, prefiero poco y que marque la diferencia. Pero en fin, esto lo he dicho hasta incluso con los fichajes y todo, lo saben los que siguen nuestros vídeos. Habló en esa entrevista de Messi, dice que no estaba arrepentido de haber dejado marchar a Messi. A mí me han contado, lo que pasa es que no se puede decir porque no está contrastado y yo si no contrasto algo no me lanzo al ruedo como hacen otros, pero me han dicho y me han asegurado que La Porta no nos dijo la verdad con respecto a la salida de Messi. Ya lo dijo el padre y el propio Messi, hablen con el presidente, nosotros no vamos a decir nada. Y a mí me han asegurado que hay algo muy importante que no se ha dicho por parte del presidente que ocurrió momentos antes de firmar el contrato, que por cierto ya estaba hecho. No les mentimos en ningún momento. El contrato estaba redactado. Se redactó en dos ocasiones, la primera y la segunda modificando algunas cosas que no estaban claras del primero. ¿Vale? Dice que estaba arrepentido en esa entrevista de Barça Televisión, pero no le preguntaron los que estaban allí si no se arrepintió de estar hablando de Messi por activa y por pasiva durante toda la campaña a las elecciones presidenciales acá en Barça. Eso no se lo preguntaron y lo tendría que haber dicho alguien en el plató. Oiga, no se arrepiente de que se haya marchado Messi, pero en cambio utilizó, entre comillas, al señor Messi, hablando de él por activa y por pasiva, incluso con vídeos y maniquís con el nombre de Messi, ofreciéndole un contrato irrechazable. Y luego vemos que sale por la puerta de atrás. Es inconcebible, es ilógico y no tiene explicación. Y créanme, hay algo que el señor Laporta no nos ha dicho. Y tengo claro, cada día tengo más claro que lo que me comentaron en su momento, que lo sabe más gente en Barcelona, tiene más peso específico. Y ahora, para endulzar el tema Messi, quiere en el 2024 o 2025, cuando el campo esté hecho, que esa es otra, hacerle un homenaje como es debido. Lo primero que tendrá que hacer el señor Laporta, y no sé si lo conseguirá, es pedirle disculpas a Messi por cómo lo dejó marchar y explicar al público qué es lo que ocurrió realmente. Porque lo tendría muy crudo Laporta como presidente para hacer ese tipo de homenaje y vamos a ver si Messi aceptaría o no. O tendría que esperarse, o tendría que esperarse a que hubiera otro presidente y que otro presidente le hiciera el homenaje. ¿Saben a quién me recuerda a John Laporta? A José Luis Núñez. Laporta estuvo luchando en el elefante blau, en el elefante blau ese, estuvo luchando muchos años contra Núñez. No puede con Núñez, no ponía con Núñez, y se montaron en el elefante blau y todas esas cosas. Y le recriminaba, entre otras cosas, el trato que se le hizo a Johan Cruyff. Y tenía toda la razón del mundo, porque Núñez no se portó bien con Johan Cruyff. Y la despedida de él tuvo que ser de esas de Aupa. Parecía que tenía que pedir disculpas a Cruyff en medio del césped con aquel micrófono ante el público. Cuando era el público y el propio Núñez el que le tenía que agradecer todo lo que hizo. Como jugador no tanto, pero sí como entrenador. Cambió los destinos del FC Barcelona. Y ahora Laporta hace lo mismo con Messi.